¿Qué hizo tu hermana? Me pegó ¿Te pegó? Sí, me pegó, ¿verdad, tío? No me quites el video No me pegué No me pegué Eso ya es un falso, ¿no? Sí, neta ¿Ese niño me está muy viendo? Es que estoy muy rico ¿Qué? ¿Estás smoking ayahuasca? ¿Qué? No ¿Qué? Ah, man, you're fucking beautiful Yo qué hice No, no, no No, no, no Ah, quítate Ah, no, ya no Ya que estoy grabando la pelea Para tener evidencia y mostrarse la Santa Claus Yo soy Santa Claus yo soy tu padre 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 no, yo, yo, yo yo me tengo el diabolismo voy a preguntar